¿Qué es la contaminación lumínica? La contaminación lumínica es cuando alteramos la oscuridad natural con luz innecesaria, provocando afectaciones al ecosistema y a los seres vivos, ya que podemos alterarles la visibilidad de estos como en la noche. Este exceso de luz innecesaria acarrea diversas consecuencias que afectan a los seres vivos que hacen parte del ecosistema. Dentro de las principales afectaciones al ecosistema o a los seres vivos está, por ejemplo, que eso afecta a los ciclos biológicos de estos, además que en el caso de las aves, afecta en cuanto a la orientación y la visibilidad de estas. El buen uso de recursos naturales no renovables, como es el caso de la energía eléctrica, es responsabilidad de todos, por lo que el conocer qué tipo de iluminación se puede emplear en el hogar que sea menos contaminante, sería un gran aporte para disminuir los impactos nocivos de la contaminación lumínica. Los incandescentes, los tradicionales que conocemos, los de vidrio que conocemos antiguos, del alambrito adentro, consumen 100 vatios, el tradicional, por un bombillo LED, que es este, que tiene la apariencia física muy parecida y con la misma rosca, pero va a consumir 20 veces menos para alumbrar lo mismo. A otro beneficio, los LED, como consumen tan poquito, se usan para los flash de los celulares, para instalaciones de Navidad, de formas muy bonitas, para diferentes formas de alumbrado, como este, que son los paneles que llamamos ahora, o un beneficio directo contra el medio ambiente. Entre menos energía consumamos, menos generación de carbono, hidroeléctricas de carbón, menos problemas con las hidroeléctricas, menos contaminación, porque producir energía contamina. Usa eficientemente la energía, cambia los aparatos viejos por nuevos y de mejor tecnología. Y si de salud te trata, movilízate en bicicleta, ahorrarás energía, cuidarás el ambiente y tu economía.